Muy agradecido, me siento muy agradecido del staff médico, del doctor Santiago, del doctor Pavel Rodríguez, así como la doctora Betty Pérez, la doctora Goya que está ahí con tanta responsabilidad, así como el doctor Cabrera, la doctora Batista, la doctora Mayor, la decumóloga, un gran staff. Aquí estamos en tecnología de punta, es toda una gran familia en materia infantil, no hay que envidiarle a ninguna clínica, no solamente para el COVID, sino para cualquier enfermedad. Yo quiero que ustedes sepan que doña Olga Perrones, igual que Fierro Perrones, Nicolás Perrones, pues yo soy parte de esa familia. Además, desgraciadamente el doctor Luis José Castillo falleció, no resistió la enfermedad, le dio un infarto, estaba aún más capaz o se le puso. Humanamente se hizo todo lo posible. Quiero decirle al pueblo dominicano, a la comunidad, que a un chofe de carro público no se le va a morir un paciente, pero a un médico sí, porque somos la última esperanza de verte. Y yo, desgraciadamente, el doctor se pade tiempo, pero Dios es el que sabe. Y yo le agradezco eternamente a todo el personal, desde la limpieza hasta los médicos, que tienen un trato excelente, unas atenciones excelentes. Esta es una gran familia. Es cuanto lo puedo decir. Usted sabe que yo soy una persona que siempre digo la verdad. Y esa es la verdad.